Que Dios bendiga al coro, mientras tanto usted ya está adorando, usted ya está glorificando el nombre del Señor. Amén. Gloria a su nombre, vamos a alabar a Dios con vosotros en esta noche. En el signo de ser alabado, a su nombre sea la gloria. En el cielo nuestra patria es hallada, con su sangre la compró nuestro Señor, los hermanos que creen su patria hallada. Hoy nos saluda, son sinceros de amor. ¡Vamos, cantemos, díganlo! Bienvenidos, dos hermanos. Bienvenidos, dos hermanos. Es la iglesia. Es la iglesia. Es la iglesia del Señor. Todos juntos conegados. ¿Cuánto lo dicen, a ver? Al Señor damos color. Por amor. Por amor. Vamos todos a la batalla. Acompañemos a mí, Jesús. Nuestras oraciones por la batalla. Y santo estrella será la luz. Evangelista. 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 Dios le ha levantado. Aleluya. Nuestro estandarte, camiando está. El enemigo será. El enemigo será merecido. Y la victoria nuestra será. El enemigo será. Cristo vive. A su nombre se haga gloria. Él es hijo de este aramado. Pecador venadulce, Jesús. A la cantamos. Pecador venadulce, Jesús. Y feliz para siempre serás, que según le quisieres tener, al Divino Señor hallarás. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen salvador. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen salvador. ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¡A él sea la gloria en esta noche! ¡Hay un canto nuevo en mi ser! ¡A ver, cantémoslo! ¡Vamos a decirlo! ¡Cristo, Cristo, Cristo! ¡Aleluya! ¡Nombre sin igual! ¡Llena siempre mi alma! ¡Esa nos hace genial! ¡Gloria a su nombre! ¡Cuándo ha venido a la mar a León esta noche! ¡Él es digno de ser alabado! ¡Cuál ciudad sobre un monte! ¡A ver, cantémoslo! ¡Cuál ciudad sobre un monte! ¡A ver, cantémoslo! ¡No se puede esconder! ¡Que la luz de Dios será y reflejará! ¡Escucha, hermano! ¡A su luz resplandece! ¡Cuánto lo dicen, a ver! ¡A su luz resplandece! 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 ¡A su luz res Más allá no existo, tú eres salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe de la alza fe de ustedes. Más allá no existo, tú eres salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe de la alza fe de ustedes. Te presentaré ante un tribunal de luz. Más allá no existo, tú eres salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús. Más allá no existo, tú eres salvador, eres salvador, eres salvador. Más allá no existo, tú 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 eres salvador. Cuántos lavados en la sangre del Cordero hay en este lugar. Solamente los agradecidos pueden saltar. Solamente los agradecidos pueden dar gloria a Dios del corazón. a los que Jesucristo ha alabado y ha redimido, cuánto estábamos hermanos sin esperanza, cuánto estábamos allá afuera hermanos sin esperanza, pero un día, un día, un día, apareció Jesucristo el Señor, y hoy día podemos decirle gracias, porque estamos en su casa, y mejor es un día en su satrio, que mil fuera de ello hermanos, hemos escogido la buena parte, bienaventurado usted que ha escogido estar en la casa del Señor en esta noche, alabado sea el nombre del Señor, cuántos tienen ganas de seguir cantando, a ver, cuántos tienen ganas de seguir adorando al Señor, vamos a seguir cantando, vamos a seguir adorando su nombre, Dios bendiga la iglesia de Peñaflor, y vamos a cantar, vamos a adorar su nombre en esta noche, a ver, Dios bendiga el coro, cantamos, adoramos su nombre, porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él ha sido bueno, porque Su misericordia ha sido con nosotros, y Su misericordia es para siempre hermanos, Él está aquí hermanos, Él está aquí, Él ya está aquí, Él ya está aquí, Él ya está aquí, Él ya empezó a buscar adoradores, gloria a su nombre, gloria a su nombre, yo quiero trabajar por mi Señor, a ver, vamos a cantar al Señor, yo quiero trabajar por mi Señor, confiando en su palabra y en su amor, quiero yo cantar, llorar, y ocupado siempre estar, en la viña de Dios, el Señor, a ver, dígalo, trabajar, y orar, y orar, y en la viña, en la viña, el Señor, gloria a su nombre, gloria a su nombre, alabar Dios socozo, energiza de ser alabado, a su nombre sea la gloria, gloria a su nombre, 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 En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Y mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya, Cristo vive! ¡A él sea la gloria! ¡Yo quiero ser obrero de valor! ¡A ver, cántelo! Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del salvador ¡Escucha, hermano! Y el que quiera trabajar Hallará también tu hogar En la viña del Señor ¡A ver, que se oiga! Trabajar y orar ¡Sí, Señor! ¡En la viña, en la viña del Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! en la viña del Señor, trabajar y orar, en la viña, en la viña del Señor. Y mi anhelo es llorar, preocupado siempre estás, en la viña del Señor. Y la gloria del Señor, levante su mano, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios para siempre.